El Salvador, pegada a la costa, fue territorio incaico de una vez instalados los españoles, también de africanos. En el siglo XVII llegaron a esa área mandingas de Gambia, así como congos y angolas. A principios del XIX se sumaron unos 230 africanos procedentes de Nueva Granada. Todos ellos fueron huidos de las minas y quedaron en esa zona, olvidados por Quito y Guayaquil. A partir de la segunda década del siglo XX, muchos pobladores de Esmeraldas emigraron al puerto y a su zona de influencia. La provincia siguió siendo eminentemente rural y de escasos recursos. El comercio se realizaba con Guayaquil y el sur de Colombia, de donde provienen muchos de los esmeraldeños de hoy. Sus vías de comunicación con el resto del país se hacían principalmente por mar. La carretera hacia el interior solo fue construida en la segunda mitad del siglo XX. Ese momento fue clave. Los descendientes de los africanos empezaron a emigrar masivamente y hallaron que una forma de integrarse a la nueva sociedad que los acogía era a partir del fútbol. De los habituales seleccionados por Reynaldo Rueda, los nacidos en Esmeralda son Alexander Domínguez, Adrián Boné, Jorge Guagua, Frickson Erazo, Elvis Boné, Juan Carlos Paredes, Walter Ayobi, Oscar Bagui, segundo Alejandro Castillo y Pedro Quiñones. Al llegar a las principales ciudades ecuatorianas, los futbolistas de Esmeraldas demuestran su talento, su velocidad, su potencia, triunfan, integran la selección nacional y emigran a Europa. Su éxito busca ser replicado por los jóvenes que permanecen en la norteña provincia ecuatoriana. Para ellos, los referentes son Walter Ayobi, Isaac Mina y Frickson Erazo. El diario El Comercio, que se edita en Quito, cuenta que se calcula que alrededor de 600 niños se entrenan por las tardes en las más de 10 escuelas de fútbol que funcionan en la ciudad. De acuerdo a ese diario, los sudamericanos debemos anotar este nombre, Juan Carlos García. Tiene 11 años y es uno de los mejores prospectos con que cuenta la escuela de fútbol La Cascarita. Pese a que en Esmeraldas faltan canchas y en la mitad de las academias los niños no cuentan con un balón personal para entrenarse, allí funcionan las escuelas de El Nacional, Barcelona, Rocafuerte, Independiente, La Cascarita y La Canchita. Esmeraldas es pobre y una forma de abandonar humildes hogares es a partir del fútbol. No es el biotipo, no es la estatura. Los esmeraldeños pueden tanto ser buenos futbolistas como grandes médicos. En la ciudad, sin embargo, faltan escuelas de medicina y sobran pelotas de trapo. Tras ellas y en una calle de tierra estuvieron algún día Ayobí, Guagua y otros más. Hoy día, y en el verde, están en la selección de Ecuador. ¡Suscríbete al canal!